Pues nada, vamos a hacer este unboxing, ha pasado muy poco del último video que acabo de subir, perdón Y pues nada, que me ha llegado el paquete, vamos a ver si es lo que espero que me llegó Más bien, lo que espero que me llegara, estoy emocionado la verdad Porque, bueno, lo agarré a muy buen precio, el control lo agarré en pagos Este fue un precio aproximado de $2,200 pesos Vamos a ver si se llegó Es complicado cuando te mandan así los paquetes de contacto, pero bueno, puede ser un artículo delicado Se entiende Pues nada, que ya va saliendo Vamos a ver, vamos a ver Se aprecia, me lo mandó con burbujitas de aire Me dice el cuate que está nuevo el control Tendría que venir aquí dos cables, ahorita vamos a checar eso Tal vez el otro cable ya viene dentro del control Es complicado, ¿no? Wow, la verdad es que viene con la calidad de nuevo, o sea, viene Creo que ni siquiera se ha abierto nunca Puede decirse que huele a nuevo Aunque esta persona compró el modelo Fly More Combo Y Pues nada, que nunca usó el control Vamos a ver Vamos a Aquí ese es el N3 No se alcancen a extinguir Vamos a abrir Vamos a abrir aquí Siguiente Aunque aquí viene el modelo para el iPhone El siguiente video será pues ya volando el drone Vamos a ver qué tal se desempeña ya con su controlito Es emocionante para mí, nunca lo he hecho Vamos a ver cómo se sacan las manecillas Nunca había tenido un control de estos, la verdad He tenido compañeros o amigos Que sí lo tienen Vamos a ver si viene con algo de batería He visto videos que ya llega con tres Yo creo que es suficiente ahorita para hacer el primer vuelo Vamos a hacerlo a altitud Para ver más o menos cómo se desempeña el drone Y nada, que me juro porque se está haciendo de noche Voy a conectarlo directamente al celular Y nada, estoy muy feliz Sí me ha llegado lo que esperaba Espero que todos estén muy bien Y esperen los nuevos contenidos de distancia Vamos a ver la distancia La verdad Si he visto que son dos kilómetros más o menos Vamos a hacerlo en la playa Tienen para el gimbal Para capturar las imágenes o videos Tienen una tecla para cambiar el modo Ya sea video o foto La HD O sea, esta es como para regresar Cuando estás volando muy lejos Y presionas aquí Y el drone regresa directamente Nada, hasta aquí lo dejamos Vamos a ver qué tal Nuestro primer vuelo con mando Se siente muy cómodo La verdad es muy Muy cómodo Chao, espero que todo estén muy bien Y estén teniendo un muy buen día Anoche o mañana Chao Sean muy felices Gracias por ver el video